Bueno, vamos a empezar con este proyecto con programación orientada en tres dimensiones y para ello vamos a utilizar una serie de assets que vienen en Asset Store gratuitas para que todos podamos seguirlo. En concreto, RPG Polypack. Bueno, es un... básicamente... es terreno en plan naturaleza y demás. Es gratuito. Y, bueno, está... bastante bien. Lo importamos a nuestro proyecto. Y luego vamos a colocar un vehículo para movernos por este terreno. El vehículo de Asset Store también. También gratuito. Aquí ya está importado. Sería Rusty. Rusty Cards. A ver. Este ya lo he importado. A ver si me deja... Ahí. Rusty Cards. Sería este. Aquí. Importamos. Bueno, ya lo tenemos importado. Ambas cosas. Vamos a trabajar con ellas en nuestra escena en tres dimensiones. Para empezar, vamos a ir colocando lo que sería la parte del terreno con los prefabs que nos trae incluidos aquí. Vale. Bueno, ahí irá añadiendo diferentes prefabs. Pues, si lo hacemos directamente sobre la escena, aquí, todo va a ser bastante más complicado porque fijaros en las coordenadas X y Y, bueno, pues según nosotros donde dejemos el objeto se va a ir colocando. Entonces, bueno, no quedan perfectamente alineados. Probablemente será más fácil añadir directamente aquí la jerarquía de tal manera que se colocan automáticamente en el 0, 0, 0. Si añadimos varios, pues pasa lo mismo. Y hacemos un zoom si queremos verlo mejor con la tecla, vamos, con la ruleta del cursor del ratón, vamos. Ya sabéis también que con el botón derecho del ratón podemos movernos y seguimos haciendo zoom. Sí, por lo que sea, nosotros hacemos zoom, nos movemos, estoy haciéndolo todo con el ratón. De tal manera que al final, bueno, llega un momento que en tres dimensiones a veces te pierdes un poco. Si tú seleccionas el objeto en la jerarquía y pulsas la tecla F en el teclado, te lo centra, dijéramos, de tal manera que te es más fácil situarte. Vamos a añadir otro terreno por debajo. Este es más amplio y lo vamos a escalar, pues como 10 veces en la X, 5 veces en la Y. Vale, tenemos una superficie ya amplia. Esta sería la zona verde. Y esta sería, pues una especie de carretera de tierra. También la vamos a escalar, este, vamos a colocarlo por 10. Vamos, más grande todavía, no nos permite. Podemos por 15, por 18. Vale, 18. En la Y habíamos multiplicado por 15, en la Z por 15. Muy bien, y lo subimos un poquito para arriba para que se vea. Ahí. Suficiente. Bueno. Al ejecutar, la cámara está apuntando. Bueno, ¿a dónde está apuntando? Ahora mismo, casi a ningún sitio. La tenemos por aquí localizada, la cámara. Y, bueno, vemos que no apunta a un plano correcto. ¿De acuerdo? Si alejamos esto, bueno, vemos hacia dónde apunta. El caso es que vamos a llevarla al final. Subimos un poquito. Y lo, la vamos a rotar para que apunte hacia la carretera. Algo así. La subimos un poquito. Bien, más o menos. Vemos ahí cómo queda. Añadimos el coche ahora. El coche tiene aquí un prefaz. Que en concreto está constituido por dos objetos. Estos dos objetos, para poder quedarnos solo con uno de ellos, quitamos, hacemos un unpack del prefaz y uno de los coches lo borramos. Nos quedamos con el otro. Y lo colocamos al principio de la carretera. Pulsamos F, hacemos un zoom. Ahí. Bien. Y vamos a girarlo. Para que vaya sobre la carretera. Al mismo tiempo, vamos a darle un box collider. Para que defina la superficie de contacto con el resto de elementos del entorno, además del box collider, le añadiremos un rigidbody. El rigidbody, le vamos a dar una masa de mil kilos, vamos a decir. Y, bueno, lógicamente, en la carretera también le tenemos que dar un collider para definir la superficie de contacto. De tal forma que, bueno, ahora ya la furgoneta se apoya sobre el terreno. Parece que está un poco alejada del centro. Si queremos bajarlo un poquito para que no empiece cayendo. Lo dejamos así colocado. Bien, ya tenemos definido nuestro entorno. Vamos a hacer que la furgoneta vaya avanzando por el terreno este, en este caso la carretera. Vale. Para ello, creamos una carpeta de scripts con el movimiento del coche en una de ellas. Aquí le vamos a colocar una velocidad que será una variable pública para decidir que va más rápido, más despacio el coche. Le asociamos a este coche el script y tenemos aquí esa variable pública. Vamos a ponerle una velocidad de 5 unidades. ¿Qué es lo que va a hacer? El método de update, el método que se ejecuta constantemente. Vamos a, del objeto actual que es sobre el que estamos, que es nosotros que el coche, vamos a hacer un translate, vamos a moverlo hacia adelante. el factor de corrección para corregir la velocidad dependiendo de los dispositivos, que no vayan más rápidos unos que otros, y la velocidad que hemos puesto por aquí. Lo asociamos y vemos a ver cuál es la velocidad del vehículo. Bueno, bien, yo creo. Vemos que va avanzando. Bien, más cosas. Lo suyo sería que este vehículo no se mueva solo, sino que nosotros lo movamos con los cursores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para capturar la pulsación de los cursores? Tenemos una variable, vamos a llamar movimiento, que irá desde menos uno hasta uno, de tal manera que vamos a recuperar con input, la entrada, getAxisVertical, pues justamente lo que serían los cursores, de arriba y abajo. Bien, ¿por qué vertical? Ponemos aquí en getAxis, veis, esto viene definido a nivel de proyecto. Project Settings, en Edit Project Settings, tenemos en el Input Manager los ejes para definir cómo queremos capturar lo que serían los movimientos. Está el eje horizontal o el eje vertical y ese es el texto que estamos poniendo en getAxis. O sea, esto podríamos cambiarlo, estos nombres, y de esa manera cambiar lo que sería la pulsación del ratón, no, del ratón, del cursor. Entonces, como esto multiplica por, vamos a multiplicar por el movimiento aquí, estaríamos haciendo que fuera hacia delante o hacia atrás, en ese vector desde menos uno a uno, desde más hacia delante más hacia atrás, lo que es la velocidad, dependiendo del movimiento. Vamos a las pulsaciones de los cursores. Al ejecutar ahora, tenemos flecha hacia delante, flecha hacia atrás y va moviéndose nuestra furgoneta. Vamos a hacer que la cámara se vaya moviendo con la furgoneta. Para ello creamos otro script también, movimiento de la cámara y se lo asociamos por tanto a la cámara. En este caso, el script de la cámara le vamos a definir un public gain object de tal manera que vamos a enlazar el objeto furgoneta con este script para que en función del movimiento de la furgoneta la cámara vaya siguiendo a dicha furgoneta. Para ello, en la cámara, veis aquí el script, a ver, vamos a pararlo y asociarlo a Unity. Una vez que está nuevamente compilado, aparece con esta variable aquí furgoneta, este gain object. Entonces, la furgoneta la arrastramos a lo que es la cámara y ya tenemos enlazado el objeto furgoneta dentro del script de la cámara. Ahora, simplemente, lo que es la posición, el objeto transform de la cámara, tendremos que igualarlo al objeto transform de la furgoneta. En función de donde esté la furgoneta, vamos a tener a la cámara. El objeto actual que nos trae con la cámara, el objeto posición, vamos a cogerlo de furgoneta, el objeto transform, el objeto posición. El problema que va a tener esto es que la cámara va a ir exactamente a la misma posición que lo que es el vehículo. Entonces, eso no nos interesa porque no se va a ver. O sea, va a estar la misma coordenada justo encima, en este caso debajo, vamos a decir, la coordenada 0,0, donde está el coche. De hecho, sí se ve que se mueve ahí con los cursores o las antebratas, pero bueno, no es lo que queremos. Evidentemente, necesitamos un desplazamiento para poderlo ver un poco de lejos y de esa manera ganar la perspectiva y poderlo ver correctamente. Entonces definimos ese desplazamiento que podría ser un vector 3 ¿cómo calcular ese desplazamiento? Vamos a ver, si nosotros tenemos la cámara, he tomado aquí las coordenadas, 96,5, 9,8,10, más o menos esa es la distancia que queremos que se mantenga, ¿no? y el objeto vehículo este es 87,92, 343,095, entonces, esta sería la cámara y este sería el coche. Bueno, pues más o menos la diferencia entre ambos es 9 en la X, 6 en la Y, menos 9 en la Z. Este es el vector que voy a definir, desplazamiento, new vector 3 con estas coordenadas. Entonces ahí le sumamos el desplazamiento, no hace falta que sea público, sí, perdón, lo definimos arriba directamente, desplazamiento, bueno, y ahora la cámara debería de verse cuando ejecutamos en el juego en una posición que acompaña, como veis, al coche. Vale, vamos a aumentar la velocidad del coche y me parece que va demasiado lento. Si no es 5, pues vamos a poner 10. bueno, se puede apreciar, no sé si en el vídeo finalmente quedará, pero se aprecia que la furgoneta cuando va avanzando va dando como ligéramos, pequeños golpes, no va fluido, no tiene una no tiene una fluidez apropiada, ¿de acuerdo? Eso es porque se están ejecutando los métodos update de la cámara y del coche al mismo tiempo y unas veces se actualiza uno, otras veces se actualiza otro, entonces no queda exactamente la misma distancia siempre, justo por eso, porque unas veces se actualiza uno y otras veces se actualiza otro antes y la posición de la cámara como que se va moviendo y no es exactamente siempre la del desplazamiento. Bueno, el caso es que si nosotros utilizamos el método late update, este método se ejecuta después de todos los updates, entonces una vez que ya se ha movido el coche ya sí que cogemos la posición de la furgoneta y la desplazamos y siempre va a tener constante ese desplazamiento con respecto a la furgoneta. Ahora, con ese simple cambio, cambiando el método update por late update, vamos a notar una fluidez bastante notoria en lo que es el movimiento del coche. Veis ahí que no se mueve a trompicones como antes sí que ocurría. Correcto. Continuamos con el movimiento del coche. En el movimiento del coche nosotros tenemos que sí, se mueve esto en la vertical. Vamos a poner aquí movimiento vertical que no necesitamos que sea público por cierto pero también vamos a tener un movimiento en horizontal. Vamos a capturarlo de la misma manera horizontal, vertical. Aquí tenemos este era vertical y este horizontal. En lugar de apuntar al forward vamos a apuntar hacia la derecha. con esto hay un pequeño handicap negativo en el movimiento de la furgoneta y es que se va a mover vamos a decir derrapando. El coche yo creo que debería rotar más que trasladarse de derecha a izquierda. Lo que tiene que hacer es rotar. Para eso utilizamos en lugar del translate el rotar. La rotación se tiene que producir sobre el eje I y cuánto va a ser exactamente el movimiento que se produce. Vamos a ver. Vemos ahí cómo ya rota el vehículo y si sale de la carretera en la zona verde ya se cae puesto que no le hemos puesto ningún collider a esa zona. Ya tenemos el movimiento de la furgoneta. Vamos a ver también en el Asset Store la posibilidad de utilizar otro tipo de métodos de movimiento una especie de joystick que coloca en pantalla esto fundamentalmente para los móviles. Hay muchas opciones hay uno por ejemplo que se llama el U-Joystick bastante sencillito de utilizar podemos importarlo a nuestro proyecto también es gratuito y lo que hace el U-Joystick es básicamente es colocar en la ventana de juego un círculo y con ese círculo según arrastres hacia arriba hacia abajo izquierda derecha pues consigues movimiento sobre el objeto aquí lo tenemos viene muy sencillo la utilización en el readme podéis leerlo tenemos que definir esta variable en lo que sería nuestro script de movimiento en este caso aquí fijaros que es público y es este tipo de objeto entonces tendrá que aparecer en el coche una nueva variable aquí a la cual le asociaremos ese joystick un segundito que no me parece un momento el coche este sería ahora sí ahí bueno fijaros que tenemos aquí un objeto prefaz vale que bueno pues es el objeto que nosotros vamos a necesitar asociar al script si leemos un poco las instrucciones seguimos leyendo las instrucciones del joystick nos dice que para recuperar la vertical y la horizontal simplemente tenemos que utilizar estos valores que nos da por tanto vamos a movimiento de coches y esto ahora ya lo vamos a sustituir por estas dos líneas mejor dicho este movimiento vertical que es el input get axis vertical es el joystick vertical y el joystick horizontal sería el otro sobre nuestro proyecto para que se vea el joystick tenemos que añadir un canvas una superficie vamos a decir en la cual va a estar exactamente ese ese objeto que sería el joystick ¿no? de verdad el canvas aquí este el canvas este va a ser la superficie del u joystick y este u joystick lo colocamos ahí bueno probablemente haya que girarlo vale bueno sobre el coche decíamos este es joystick la variable pública la asociamos el joystick bien ahí lo tenemos avanzamos hacia adelante giramos giramos para abajo ahí ya se cae bueno a partir de aquí yo creo que más o menos queda todo a nivel básico explicado lo que es el añadir objetos en tres dimensiones podemos luego ir adornándolo todo lo que queramos imaginaos que queremos colocarle unas rocas por el camino ¿qué sucede? bueno aquí empieza a haber cierta complejidad porque claro colocamos ahí esa roca y si lo arrastras sobre la escena pues queda ahí flotando queda mal si lo agregas si lo agregas sobre la estructura jerárquica no lo coloca en el plano 0,0,0 la posición 0,0,0 un poco alejado bueno yo aquí por ejemplo lo que haría sería añadirlo como objeto hijo de la furgoneta más que nada para que me lo coloque en la misma posición donde esté la furgoneta y luego ya de la jerarquía lo saco fuera de tal forma que bueno eso me permite si lo ponemos a una escala de 1 a una escala normal me permite tenerlo en el mismo plano que lo que sería la furgoneta y ya solo lo muevo hacia adelante y lo tenemos ahí colocado ¿vale? por supuesto tendremos que darle un box collider ¿vale? para irlo colocando ¿qué queremos añadir más? bueno por lo suyo sería agrupar varios objetos aquí por tenerlo organizado la estructura jerárquica dentro de un objeto vacío que sería piedras con la tecla control pulsada bueno copiar pegar simplemente podemos tener más estructuras espera un momentito ahí está otra roca por aquí copiar pegar otra roca manallar vale así sucesivamente pues vamos dándole otro aspecto ojo que nos chocamos ahí va pasando bueno con los cursores la verdad que jugando en ordenador se controla bastante mejor que no con el joystick este que aparece aquí bien a partir de aquí ya es adornarlo un poquito si queremos puesto que nuestro nuestros assets este es muy completo de paisaje podemos añadir un poquito de todo de acuerdo por ejemplo tenemos aquí lo que sería el cielo vamos a hacerlo más grande podemos añadir nubes en ese cielo aquí la verdad que la nube queda un poco pegote hay de todo por aquí una montaña un segundito que añadimos la montaña la voy a añadir aquí en la jerarquía le cambio el tamaño 0,40 qué más tenemos de todo tenemos un poquito de hierba por aquí y por allá flores está todo muy completo la verdad ahí tenemos un poco la nube el cielo nuestra vegetación en fin queda bastante aceptable vamos a dejar ahí este proyecto espero que para ser el primer proyecto en tres dimensiones yo creo que hemos hecho bastantes cosillas y bueno con todo lo que habíamos visto en dos dimensiones luego podemos aplicarlo a tres dimensiones todo conceptualmente es lo mismo lo que pasa que a nivel de espacial siempre tenemos un poquito mayores dificultades a la hora de transformar mover los objetos y demás porque tenemos las coordenadas x y z y los planos x y z que se puede mover uno en esos en esos planos por lo demás pues espero que os haya gustado que os haya gustado